Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita, a Parigüeleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde todos los días nos sentamos aquí en este set, tomamos un tintico, conversamos, charlamos, pero lo más importante, en el momento donde ustedes pueden llamar a nuestra línea telefónica, preguntar a la persona o a las personas especializadas en un tema, aclarar sus dudas, sus inquietudes, compartir sus experiencias. Este es su espacio en Telemedellín. Les quiero contar, como siempre, estamos en la carrera 43F1860. Este es el canal Parque Telemedellín, donde ustedes son muy bienvenidos. Hay un parque muy lindo, pueden venir, es acceso gratuito, estamos en Villa Carlota. Y también pueden venir al Tour Telemedellín, una hora de recorrido con actividades interactivas, donde juegan, donde pasan rico, aprenden qué es la televisión. Y bueno, de paso nos saludan y ven qué es la magia de la televisión, se divierten un rato. Muy buenas tardes, Andrés Felipe. Natalia, muy buenas tardes, Pariguelando con vos, con nuestros invitados y con ustedes. Todas las tardes tenemos el placer de acompañarlos y sobre todo de que ustedes nos acompañen. Eso es lo más importante, como dice Natalia, si es un consultorio es para que ustedes pregunten. Esa línea telefónica que les anunciaba Natalia hace unos minutos, pues precisamente está abierta a partir de este momento. Es un número telefónico, 268-6033, 268-6033, para que nos pregunten todos los días sobre temas diferentes. Siempre Pariguelamos de salud, de salud mental, también de temas jurídicos, Pariguelamos de todo. Tenemos ahí un de todito y también Pariguelamos de ciudad. Y en eso es de todito, creo que son las oportunidades que tenemos, Natalia, de hacer unas reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo, sobre las vivencias y las experiencias que tienen muchos personajes que se deben visibilizar, porque de algún modo nosotros nos podemos nutrir de ellas. Ahorita les vamos a contar el tema del día de hoy, pero precisamente el hecho de que nosotros les contemos que en esas efemerides, hoy, ¿qué fecha es? 17 de abril, es Día Mundial de la Hemofilia. Y a partir de esto, pues uno se pone a pensar, hacemos un programa médico sobre hemofilia, eso sería muy consecuente comparivoleando con vos. Pero ¿qué pasa cuando no solamente nos enfocamos en el tema médico como tal, sino también en las experiencias, en las vivencias, en cómo vivir con esta patología, cómo vivir esta enfermedad y ponernos en el lugar del otro, Natalia, que muchas veces nosotros somos como ajenos y lo dejamos en algo técnico. No, señores, desde las experiencias, nosotros también podemos aprender, nutrirnos mucho y pariguelar aquí en Pariguelando con vos. Entonces, aquí creo que ya tenemos contexto y ya sabemos para dónde vamos, Natalia. Claro que sí, vamos a hablar de la hemofilia. Muchísimas gracias, Andrés. Voy a empezar a hablar con nuestros invitados, a presentar a nuestros invitados. David Andrés Cuartas es el gerente de la Liga Antioqueña de Hemofílicos. Andrés, muy buenas tardes, Pariguelando con vos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nosotros encantados de disfrutar de este espacio acá en Pariguelando. Muchas gracias, Andrés y Natalia, por la oportunidad y encantados de sensibilizar un poco a la comunidad en torno a los retos que enfrentan las personas con hemofilia. Entonces, esperamos que se animen a participar, a preguntar y acabamos de ampliar un poco mucho más el tema de la hemofilia hoy. Quiero aclarar que David Andrés también es un paciente con hemofilia. Entonces, él nos va a contar muchísimo, no solo desde su trabajo en la Liga, sino desde su experiencia como paciente. Entonces, si usted de pronto es paciente, puede preguntarle a él cómo está funcionando con una cosa, cómo maneja la otra. Aquí vamos a ir Pariguelando muy rico. Sí, señora. Muy oportuna su aclaración, porque son ustedes los que insistimos. Miren, tiene la línea telefónica 268-6033 y muchas veces cuando somos pacientes o apenas estamos iniciando una de estas situaciones, una de estas experiencias que para cualquier persona es difícil de manejar, pues necesitamos a veces la asesoría o que nos conduzcan, que nos den esa posibilidad de pronto de proyectarnos hacia dónde nos debemos dirigir, por temas jurídicos, por los mismos temas médicos o simplemente por el manejo. Y uno de esos manejos es desde los cuidados que tienen estos pacientes y quién mejor que una persona especializada en enfermería, en este caso, magistra en enfermería. Él es Luis Miguel Hoyos, enfermero profesional de la Universidad de Córdoba y como lo dije, magistra en enfermería de la Universidad Nacional. Luis Miguel, muy buenas tardes. Pariguelando con vos, bienvenido. Hola, buenas. Gracias por la invitación de ustedes y de Telemedellín. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia atendiendo a este tipo de pacientes desde la Liga Antioqueña de Hemofílicos. También quiero compartir con ustedes lo que significa para los pacientes tener hemofilia. Claro que sí. Luis Miguel, empecemos por una pregunta bien básica, que es ¿qué es la hemofilia? Porque muchas personas de pronto están diciendo, sí, le sale mucha sangre, pero a ver, ¿qué es? ¿Qué es lo que le pasa a una persona que tiene hemofilia? Bueno, dentro de los trastornos de la coagulación, pues primero tenemos que tomarlo, que son los trastornos de coagulación, está la hemofilia, porque también existe otro trastorno de la coagulación, que es el von Willebrand, dentro de estas dos patologías está la hemofilia, que la hemofilia es cuando hay una alteración en los factores de coagulación, ¿cierto? Es decir, que estas personas no pueden, no tienen estos dos factores, que es el factor 8 y el factor 9 de la coagulación, que es como un taponcito, que cuando se producen los sangrados, inmediatamente llegan estas proteínas y enseguida tapan para que no se produzcan los sangrados. En los pacientes en condición de hemofilia no se produce este proceso fisiológico, sino que la persona comienza a sangrar porque no existe el tapón. Y es un trastorno genético y solo que afecta a varones, porque la mujer lo puede portar, entendía, por lo que estaba leyendo esta tarde, pero no la afecta. Bueno, la incidencia de esta enfermedad es uno en 10 mil nacidos, ¿cierto? Nacidos vivos. ¿En el mundo? En el mundo. La mujer es una portadora, ¿cierto? Y el hombre es quien desarrolla la enfermedad. Pero nosotros, hay muchas investigaciones, hay mucha bibliografía, hay muchas referencias bibliográficas que han realizado diferentes estudios y ha mostrado que la mujer también desarrolla esta enfermedad. Entonces, no solamente es el hombre quien puede desarrollar la enfermedad, sino la mujer. De hecho, aquí en el Valle de Aburrá tenemos muchos pacientes que son mujeres y que tienen neofilia. Entonces, no solamente es una enfermedad de los hombres, es una enfermedad que puede afectar tanto a hombres como mujeres. Miren que estamos hablando de una incidencia de un paciente entre 10 mil nacidos vivos en el mundo. En nuestro país estamos hablando de alrededor de un poco más de 2 mil pacientes. Como esto de pronto a veces es tan difícil de digerir, precisamente por eso tenemos aquí la presencia también de David Andrés Cuartas como paciente y también como una persona que ha sido cercana a otros casos en su familia. Entonces, usted me va a permitir que yo comparta esta información que tenemos acerca de su familia para poder traducir todo esto que nos está contando que pasa, porque es que a veces de verdad se nos dificulta. La información que tenemos es que dos de sus tíos maternos murieron por la enfermedad. Su hermano también la padece. Su mamá es portadora del gen que la provoca y su hermana menor se sospecha que lleva esa misma información genética. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Que las mujeres son las portadoras, como lo dijeron ahorita con Natalia, y los hombres son quienes las padecen. ¿Qué es lo que pasa en los cuerpos de cada uno? ¿Qué diferencia? Para esos televidentes de Parigüeleando con Voz puedan entender qué es ser portador y quién de verdad la padece. Bueno, claro que sí. De hecho, la principal fuente de diagnóstico de la hemofilia es precisamente el antecedente familiar. Generalmente, las familias que tienen miembros con hemofilia, cuando hay un nuevo miembro, lo primero que hacen es hacerle el estudio, llevarlo a donde el médico para que lo ayuden a diagnosticar para saber si tiene hemofilia. La hemofilia se adquiere... Perdóneme, David, un momentico, qué pena que lo interrumpo. Pero entonces aquí, como todo lo vamos contando desmenuzadito, ¿qué perciben esas personas para decir, ay, llevémoslo para que le hagan esos estudios? O más bien, ¿qué indicios tienen los médicos para profundizar en esos estudios, en cuanto a síntomas y todo eso? Pues, ¿qué le vieron para poder seguir con ese estudio? Vamos contándolo pasito a pasito. Claro, claro. Digamos que la manifestación clínica de la enfermedad es muy fuerte porque al no generarse el tapón de la coagulación, hay un sangrado muy agudo, ¿cierto? Entonces, la enfermedad sale mucho a la vista cuando en un servicio de urgencias o a cualquier familia se golpea o se corta una persona y ve que la persona sangra y sangra y el proceso de coagulación no le estanca la sangre, ¿cierto? Adicional a ese, tenemos el antecedente familiar. Como es una enfermedad de tan baja incidencia, digamos la principal fuente de diagnóstico es reconocer ese antecedente familiar, que hayan personas en la familia con la enfermedad para poder diagnosticar. A ver, la hemofilia es una enfermedad que portan las mujeres, como lo hemos venido hablando, es una enfermedad que está ligada a un cromosoma sexual, quiero hacer la claridad. Las mujeres son XX y los hombres son XY. Las mujeres portan esta enfermedad en uno de sus cromosomas sexuales X. ¿Por qué no sufren la enfermedad? Porque el otro cromosoma tiene la misma información genética, entonces le suple. En las mujeres la sintomatología es un poco más leve, no es tan severa como en los hombres, pero ellas en la mayoría de los casos presentan moretones, presentan ciclos menstruales un poco más prolongados y abundantes. También ante intervenciones o cortaduras mínimas también se evidencia un sangraíto más extensivo de lo normal, ¿cierto? Pero ya la manifestación clínica en el hombre con hemofilia sí se evidencia clínicamente. La persona con hemofilia tiene sangrados en cualquier parte del cuerpo. Imagínense cómo es eso de vivir sin golpearse o sin tener una ligera cortadura, ¿cierto? Entonces, es muy complicado. Entonces, en la persona con hemofilia, cuando se golpea, como en sus factores de coagulación no logran controlar el sangrado, la persona con hemofilia sí. Si es una herida abierta, van a ver una persona que sangra y sangra y no se estanca. Y si es un golpe, van a ver la manifestación clínica en sangrados articulares, que son los que con el tiempo nos van generando secuelas de discapacidad, pero también van a ver los sangrados musculares, que muchas veces son evidentes en ese morado común que conocemos, ¿cierto? Entonces, digamos que la principal fuente de diagnóstico de la enfermedad, muchas veces el antecedente familiar y la manifestación clínica de sangrado abundante, ya después de un incidente o después de alguna lección, ¿sí? Vamos muy bien, vamos explicando pasito a pasito. Bueno, le recordamos nuestra línea telefónica 268-6033, esto es Pariweleando con Voz. Luis Miguel, usted llegó más o menos hace un año a la Liga, a la Liga Antioqueña de Hemofílicos. ¿Cómo ha sido trabajar con pacientes que tienen este trastorno? Bueno, mi experiencia, cuando yo llegué a la Liga, yo iba con ese cheat que nos dan en las universidades, en las facultades, en la academia, de que es una enfermedad, que es una enfermedad, sí, es una enfermedad, ¿cierto? Pero la Liga me dio como ese valor de que no solamente se hable de enfermedad, sino de pacientes en condición de hemofilia. Fue una experiencia muy significativa para mí como profesional. Aprendí, crecí, he aprendido a compartir mucho dentro de la Liga porque somos como una familia. conocí muchas situaciones particulares con muchos pacientes, sobre todo el acceso a la terapia de factor de coagulación, que eso muchas veces marca a uno como enfermero porque uno quiere hacer muchas cosas por esos pacientes. Uno quiere que sus pacientes tengan su factor de coagulación temprano, al día, y muchas veces por el mismo sistema de salud, la misma crisis del mismo sistema, hace que nosotros no podamos ser oportunos en esa atención, y sobre todo en el número de pacientes que tenemos aquí en el Valle de Aburrá. Para mí fue muy significativo compartir. De hecho, estamos en varios proyectos sociales con la Liga. Entonces, para mí ha sido muy significativo en ese sentido. También se realiza mucho apoyo psicosocial a esos pacientes, a esas personas. Se les apoya desde el punto de vista educativo, se les brinda educación sobre los cuidados continuos. Entonces, eso es algo que a uno... Yo lo voy a dejar como en puntos suspensivos porque creo que nos va a tener que explicar muy bien cómo es que apoyan a las familias y esos programas educativos, pero le hago una propuesta. Usted no lo cuenta después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Pariweleando con Voz. Y seguimos Pariweleando con Voz. Hoy, 17 de abril, conmemoramos el Día Mundial de la Hemofilia. Y estamos hablando con personas en condición de hemofilia y sus cuidados. Ojo a eso. Miren qué rico aprender en Pariweleando con Voz. En condición. Generalmente, estamos hablando de la enfermedad y nosotros, pues para mí es nuevo el término de hablar de en condición. ¿Qué implica estar en condición y cómo debemos tratarnos, referirnos y también apoyar y acompañar en estos procesos a esas personas en condición de hemofilia? Y a esos de lo que estamos Pariweleando con Voz esta tarde, recuerden la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Así como va a Pariwelear con nosotros John Fernando Villa desde Altavista. John Fernando, muy buenas tardes. Pariweleando con Voz. Nunca le pude. ¿Cómo le ha ido? John Fernando, ¿me escucha? Sí. No, pero un favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que el caso mío es que van a operar de una hernia discal. Sí, señor. ¿Aló? Sí. Sí, John Fernando, bájele todo el volumen al televisor y hablamos por teléfono, que así queda más fácil para igualear. ¿Listo? Bueno. Háganle. Lo que pasa es que yo tengo una hernia discal que me caí de un andamio. Sí, señor. ¿Lo escuchamos? No escucho, no escucho. Perfectamente lo escuchamos. ¿Aló? Sí, señor. ¿Lo estamos escuchando bien? Entonces, tuve una hernia discal y me van a operar. Me van a operar y no sé, porque tengo hemofilia pues desde toda la vida y no sé qué pueda pasar en la operación. Sí, señor. Porque me tienen que hacer una cirugía de la columna. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver qué información nos pueden dar y sobre todo que lo puedan orientar dónde buscar mayor información médica, que creo que sería como el objetivo de esta llamada. ¿Cómo lo podemos orientar en este caso? ¿Quién sería como más pertinente para iniciar? Yo creo que los dos quieren comentarlo. Sí, yo me animo. Entonces, empecemos con David y luego también pues con Luis Miguel. Bueno, no, pues yo enviarle un saludo a John Fernando porque él, bueno, tengo el recuerdo de que es de la liga. Entonces, un saludo bien especial y animarlo a que se acerque por allá para poder acompañar más el caso en detalle. Ustedes saben que para personas que tienen enfermedades raras, la hemofilia y otras enfermedades raras y pocos frecuentes, la principal herramienta que tenemos es el empoderamiento que tengamos nosotros de nuestra enfermedad. Entonces, ahí pues un tip para toda la comunidad en general de que si convivimos con una enfermedad, somos la principal fuente, somos nuestra principal herramienta para enfrentar cualquier situación. Y la segunda para Juan Fernando es que actualmente, afortunadamente acá en Colombia, accedemos al tratamiento. Existen de acuerdo a tu EPS, el régimen subsidio o el régimen contributivo, existen unos modelos de atención a través de los cuales recibes soporte clínico y recibes en caso de que lo necesites, por supuesto, para el tratamiento. De tu cirugía, el factor de la coagulación, es muy importante reconocer cuál es tu EPS, cuál es esa red de servicios que tenés y cómo te apoyamos o te activas a través de esa red para recibir todo el acompañamiento clínico que requiere la enfermedad. Y aprovecho la cuña, hablando de cirugías en hemofilia, que es un tema bastante importante, que por supuesto, un procedimiento quirúrgico para una persona con hemofilia requiere el acompañamiento de un equipo interdisciplinario o del hematólogo, que es el especialista en hemofilia, para que él pueda acompañar ese sangrado que se va a generar a partir de esa intervención clínica. Sí, Luis Miguel también nos va a explicar muy bien consejos muy básicos y muy prácticos para nuestros televidentes, cómo se preparan para una operación. Pero Andrés Felipe, ¿usted por qué nos tiene castigados? ¿Dónde está el tíntico? Ya me imagino. ¿Dónde está el tíntico mientras Luis Miguel no responde? No le puedo dar ese papayazo, si se me olvida usted me lo va a cobrar todo el programa. Sí señora, tiene toda la razón, hay que cumplir las promesas. A ver, entonces vamos a paribolear con cafecito, denos un minutico, yo primero soluciono aquí. ¿Quiénes toman café? ¿1, 2? Bueno, y mientras tanto le recuerdo la línea telefónica 268-6033, 268-6033, mientras le sirvo cafecito. Ya siga Natalia tranquila que le entregó su café. No, Luis Miguel, le va a explicar muy bien a nuestro televidente cómo se debe preparar. Bueno, John Fernando, un saludo desde la Liga Antioqueña de Hemofílicos. John, súper importante que tú le informes a la persona que te atendió por urgencias, o por el triaje de tu antecedente personal de hemofilia. También hay que, pues primero hay que saber si John tiene hemofilia tipo A o tipo B, si es severa, si es moderada, si es leve. También es importante que le informe a su anestesiólogo en el prequirúrgico para que le administren su dosis de factor de coagulación previo al procedimiento quirúrgico. Hice el informe al neurocirujano en este caso que él tiene una hernia discal para el procedimiento quirúrgico, pero no hay ningún problema. Siempre y cuando haya acceso al factor de coagulación, no hay ningún inconveniente cuando se hacen procedimientos quirúrgicos. No sigamos avanzando con el programa sin antes explicar entonces los tipos de hemofilia que usted nos acaba de enunciar. Bueno, los tipos de hemofilia, como te dije anteriormente, hay hemofilia cuando no existe el factor 8 y el factor 9. Cuando no existe el factor 8 es hemofilia tipo A, ¿cierto? Cuando no existe el factor 9 de coagulación es hemofilia tipo B. Pero dentro de esa taxonomía, dentro de esa clasificación, existen hemofilia tipo A o tipo B, leve, moderada o severa. Esto depende del número de sangrados que tenga ese paciente, del número de hemorragias que tenga. Entonces ya eso depende de la clínica y depende de la patología en sí y del cuadro clínico del paciente. Luis Miguel, a mí no me quedó claro, qué pena, porque ¿qué es factor 8 y qué es factor 9? Bueno, lo que pasa es que, como te dije anteriormente, la hemofilia es un trastorno de la coagulación, ¿cierto? Dentro del proceso de coagulación existen dos factores, el factor 8 y el factor 9. Normalmente, pues... Ese es el nombre de los factores de coagulación. De los factores de coagulación. Ah, bueno, listo. Ese es el nombre del factor. Ah, y el factor 13. Venga, discúlpeme, que es que si quieren, para bajarlo, un lenguaje más común de las personas, porque ahí se me va por un lenguaje muy clínico. Ellos si quieren, de acá yo les saco un resumen bien chévere, vea. Venga, y hagamos una cosa con su resumen. Hagámoslo con resumen y con ejemplo. Entonces, lo que nos vaya contando, cómo lo fue viviendo ustedes. Y así yo creo que es más fácil que los televidentes, que ya nos van a seguir llamando a la línea 268-6033, le puedan preguntar un poquito más sobre eso. Vea, a través de nuestra sangre circulan unos factores que se denominan factores de la coagulación y son 13. Esos 13 factores, cuando a cualquier persona se golpea o se corta, se activan. Y van a la zona donde te golpeaste o te cortaste o te hicieron un bullying en el colegio o copelando un mango te cortaste. Los factores, el cuerpo activa esos factores para que vayan a ese lugar. Y se adhieran entre sí. Ellos se adhieran en un efecto denominado cascada o dominó. Lo que quiere decir que llega el primero y el primero al segundo y el segundo al tercero y así sucesivamente. Ese es el proceso de coagulación que tiene cualquier persona. Las personas con hemofilia tienen una deficiencia, como nuestro compañero Luis lo decía, en el factor 8 para la hemofilia A y en el factor 9 para la hemofilia B. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estaba corriendo en el colegio y me ponían una zancadilla y me caía, me pelaba la rodilla, me pelaba los codos y mi proceso de la coagulación se activaba como el de una persona normal. Empezaban a llegar los factores allá. Pero cuando llega el octavo factor, como no hay de ese factor en la sangre, el coágulo no logra formarse con la calidad que se requiere para detener el sangrado. Entonces, mi sangrado seguía, seguía. Lo mismo pasaba si pelando el mango me cortaba o con cualquier accidente cotidiano me laceraba. Ese sangrado no lograba coagular debido a que en el octavo factor se detenía el proceso. Entonces, de ahí podemos derivar la sintomatología. La sintomatología se da en cualquier parte del cuerpo, es precisamente porque si te golpeas o te cortas, se va a generar un sangrado que no se logra contener. Entonces, de ahí es terrible un poco asimilarlo. Yo creo que fue gracias al soporte familiar, al acompañamiento de la liga, al soporte de los médicos, que uno va ahí agarrando de todo un poquito para poder enfrentar ese cuadro tan difícil, porque era ver a los compañeros jugando fútbol y uno no podía jugar. Porque muchas veces uno se metía, pero fijo, se ganaba su patada, su codazo y un mes para el hospital. Y tal, porque controlar los sangrados que se generan a partir de un golpe sencillo, como son los que uno jugando fútbol se golpea, es muy difícil. Entonces, era muy difícil convivir con esa situación. De hecho, en mi adolescencia estuve muy cargado emocionalmente en contra de la enfermedad, debido a que es difícil entender. Pero gracias al acompañamiento de la liga, a un soporte familiar y a una lucha por el sistema de salud, con nuestro sistema de salud por acceder, creo que uno va encontrando, se va empoderando, como lo decíamos ahorita, va aprendiendo a convivir, se va aprendiendo a generar pautas de autocuidado, a saber qué puedo hacer, a ponerme los límites en lo que puedo hacer y en lo que no. Y en esa medida empiezas a abrir tu mirada al sinfín de posibilidades que tenemos, ¿cierto? Y empieza a cambiar la actitud en relación con la enfermedad, empiezas a perdonarla y en esa medida empieza a fluir mucho mejor tu vida. David Andrés, me encanta esa parte con la que usted está trabajando, trabajó esa parte de aceptación y todo ese trabajo psicológico. Yo le voy a pedir el favor que después de esta llamada usted le explique muy bien a los televidentes cómo se hace ese trabajo, porque uno dice muy fácil, trabajé psicológicamente, pero ¿cómo? ¿Cuáles fueron esas pautas? ¿Qué hizo? ¿Cómo aceptó entonces su condición de hemofílico? Tenemos una llamada a nuestra línea telefónica 268-6033. Claudia Marcela desde Castilla, muy buenas tardes, Pari Hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Me alegra. Adelante, Claudia. Bueno, ahí es que se me fue la palabrita. Hay un examencito que a usted le hacen antes de donar sangre. ¿Cómo se llama ese examencito? Sí, ¿cuál es el examen? Hemograma. Bueno, ahí fuera de las plaquetas hay otro, pero no es el azúcar en la sangre, es otro que le toman a usted los niveles para poder donar sangre, que yo suelo, veas que se me olvidó apenas me entró la llamada, suelo tenerlos demasiado bajitos. Las plaquetas 60 mil, 50 mil, yo quiero saber si la parte más grave de esto que yo tengo es la hemofilia. O sea, si eso me puede llegar a escalar hasta allá, porque no hablemos del sistema de salud, a mí me mandan, ponte una especialita, ponte otro y pasa un año, no me dan cita, eso. Entonces, ¿yo qué me hago? El control con el médico normal y me mandan examen de las plaquetas y eso. Y, obvio, estar muy pendiente de que en cualquier momento uno se puede venir en sangre por cualquier lado. Doña Claudia, pero ¿sabe qué le recomiendo? ¿Cómo se le olvidó el nombre del examen? Nosotros nos vamos ahí para un corte de mensajes institucionales. Y si usted alcanza, por favor, a darnos el nombre del examen donde tiene la duda para poderle contestar muy bien la pregunta, porque así la pregunta nos queda un poco inconclusa. Entonces, esperamos el nombre del examen para que ellos le puedan responder, ¿le parece? Vamos entonces a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Seguimos Parigüeleando con Voz hoy 17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia. Y nosotros estamos hablando sobre esas personas en condición de hemofilia que existen en nuestro país, en nuestra ciudad. Y sobre todo, también hacer el llamado para esas personas que, como en el caso de la llamada que tuvimos antes de salir a esos mensajes institucionales, están desorientadas, porque no tienen una certeza, no tienen un diagnóstico, los exámenes a veces no les muestran los resultados que son o no tienen la claridad de qué está pasando con ellos. En el segmento anterior, precisamente, doña Claudia nos estaba dando alguna información que no era muy precisa. Pero eso también se puede, precisamente, remitir desde Parigüeleando con Voz. ¿Qué orientación le damos a una persona que no tiene esa certeza, que no tiene un diagnóstico y que tiene tantas dudas y, sobre todo, temores ante la posibilidad de ser un paciente hemofílico? Muy bien. Bueno, hay muchas enfermedades de la coagulación de la sangre. Eso yo creo que es una claridad que debemos de tener todos, especialmente nuestros oyentes. Entonces, la orientación que podríamos hacer es a que se acerquen a la liga. Ahorita, al final del programa, vamos a estar compartiéndoles toda la información de contacto. Que se acerquen para nosotros poder hacer un análisis más profundo del cuadro de sangrado que tienen, de las manifestaciones que están presentando y poderles dar una asesoría un poco más personalizada, si les parecen. Porque si no nos metemos en toda esa generalidad y, como estamos desaprovechando, aparigüeleando para tocar los temas más principales alrededor de los retos que enfrentan las personas con hemofilia, así creo que pudiéramos hacerle el acompañamiento a la televidente. A doña Claudia. Claro que sí, a doña Claudia, claro. Claro, perfecto. Luis Miguel, ahorita nos decías que la liga acompaña socio-afectivamente a las personas que tienen hemofilia. ¿Cómo la acompañan? A ver, ¿bienes específicamente? ¿Las visitan? ¿Las invitan a la liga? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan? Bueno, desde la perspectiva del apoyo psicosocial, se realizan visitas domiciliarias. Desde la parte de enfermería, le brindamos educación sobre los cuidados continuos, cómo se deben cuidar en la casa. Anteriormente teníamos el programa Home Care, que era el programa de salud en casa. Íbamos hasta las casas, hasta los hogares, le administrábamos el factor de coagulación a los pacientes. ¿Y esto representa un costo o esto es cubierto por nuestras EPS? No, eso es cubierto por las aseguradoras. Pues en este caso, las aseguradoras subsidiadas o contributivas que tenga el paciente. Durante ese proceso se le brindaba educación, cómo se debían cuidar en la casa. Desde la parte psicosocial, hay varios programas dentro de la Liga Antioqueña de Hemofílicos, como esta Pedaliemos, Nademos, que David nos los puede compartir. Nos puede, mejor dicho, porque él conoce más de esa parte de Nademos y Pedaliemos. Bueno, claro que sí, miren. La intervención que realiza la Liga es una intervención realmente bonita. La Liga la fundaron tres personas con hemofilia, una mujer con bombi lebrán y un profesional del área de la salud hace 33 años. Hace 33 años el panorama para la persona con hemofilia era muy desolador, no había la expectativa de vida, eran los 18 años, era muy terrible. Estas personas al ver esa situación por la que estaban pasando decidieron crear una organización que mediara entre el sistema de salud, que acompañara a estas familias y desde ahí nació la Liga. En la Liga la han acompañado muchas personas, voluntarios, profesionales del área de la salud, patrocinadores, personas que nos han apoyado solventando nuestros programas, donándonos. Bueno, digamos que es la construcción de la comunidad con hemofilia en compañía de la comunidad del área de la salud y demás. En esa vía la Liga está convencida que es a través de la educación que cambia las vidas y yo soy un ejemplo de eso. La Liga tiene programas para los niños, los jóvenes, los jóvenes adultos, las mujeres. Tiene espacios educativos donde lo que hacemos es brindar herramientas para que puedan enfrentar lo que es vivir con la enfermedad, lo que es vivir con una enfermedad. Recordemos que la hemofilia es una enfermedad crónica, de baja incidencia, de alto costo, cuya sintomatología de sangrado es muy agudo. Entonces, y las cifras de la Liga nos dicen que el 80% de nuestros afiliados, que son 447, están en los estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, no solamente son familias que conviven con una persona con esa enfermedad, sino que además enfrentan otro tipo de retos sociales muy difíciles. Es ahí donde va el mensaje de la Liga a través de sus programas educativos y sus programas de acompañamiento psicosocial. Y ahí es donde te nutres de compartir con tus pares, las personas que tienen la enfermedad, las otras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos. De esa manera, de esos espacios donde compartimos, es que uno logra saber que no es el único en el mundo, que hay muchos más. Que todos tenemos diferentes formas de enfrentar las cosas difíciles que nos pongan la vida. Acá estamos hablando de hemofilia, pero todos pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas. Entonces, creo que es a partir de ese compartir y ese mensaje educativo que nos da la Liga, que logramos nutrirnos de cosas para enfrentar nuestras vidas. Y en esa manera, pues empezamos a ver ese mundo que hablábamos ahorita, lleno de posibilidades que todos tenemos. Luis Miguel, cuando hablamos de enfermedades raras, generalmente, no podemos mencionar que todas, pero sí un gran número de esas enfermedades raras, tiene un componente y es que estos pacientes necesitan un cuidador. En este caso, vemos una excepción, que por ejemplo, en el caso de David Andrés, uno lo ve una persona autónoma, una persona que puede hacer su vida y que todavía nos ha contado si en algún momento ha necesitado o no, y si es el caso, se aplica el tema del cuidador. ¿Cómo se logra esa independencia? ¿Cómo se logra más bien esa autonomía para convivir con esta enfermedad? ¿Es cierto lo que estamos diciendo? ¿Partimos bien de esa premisa o hay que ajustar un poquito lo que acabo de decir? No, lo que estás diciendo es correcto, pero lo que pasa es que nosotros primero tenemos... Quiero colocar el ejemplo de Tomás McGuirre. Tomás McGuirre es una persona en condición de hemofilia que vino de Estados Unidos hace más o menos seis, siete meses. Entonces, él nos vino a visitar, él vino con todo su conocimiento a conocer la Liga Antioqueña de Hemofílicos. Él desde pequeño accedió a los factores de coagulación. Él, de hecho, no tiene ninguna discapacidad. ¿Por qué? Porque él accedió tempranamente a los factores de coagulación desde niño y pues desde bebé. En cambio, que muchos de los pacientes y muchas de las personas en condición de hemofilia, sobre todo en Colombia, no acceden o no accedieron tempranamente a los factores de coagulación. Y muchas veces eso se ve reflejado en, de pronto, las discapacidades, de pronto, por ejemplo, hemos tenido pacientes con accidentes cerebrovasculares que vienen de diferentes municipios de Antioquia, que ya llegan aquí a los hospitales de aquí de la ciudad, al tercer o cuarto nivel de atención de la ciudad, y ya vienen con sus secuelas. ¿Por qué? Porque no acceden a los factores de coagulación. Háblenos de esas secuelas para que nos quede muy claro. ¿Pueden, por ejemplo, tener que amputar una pierna, porque llegan ya y no pueden coagular o cuáles serían esas consecuencias para que pongamos atención entonces con los pacientes con hemofilia? Sí, normalmente cuando se producen las hemorragias, se producen las hemorragias en las articulaciones, ¿cierto? Luego que esa sangre queda acumulada ahí, la articulación se va dañando, ¿cierto? Entonces se va engrosando, hay un líquido que es el que nos permite el movimiento de las articulaciones, que es el líquido sinovial, ese líquido se va dañando por el mismo sangrado, y ya ahí la articulación se va dañando, ya no puede realizar la flexión o la extensión de las articulaciones, entonces ya ahí es donde se producen las discapacidades. Otra, pues también, son los accidentes cerebrovasculares, cuando se producen lo que normalmente llaman los derrames cerebrales, que la gente dice, ¿qué tuvo un derrame cerebral? Bueno, los derrames cerebrales también son una condición discapacitante y súper costosa para el sistema de salud, entonces principalmente son esas dos, pero hay muchas más discapacidades y secuelas que dejan en los pacientes, pero las más relevantes y las más, pues que yo considero, y que la misma bibliografía y la misma literatura considera costosas, son esas dos. Qué pena, Andrés y Natalia, yo quería agregarle algo al compañero en el tema de los cuidadores, y es que las mamás son, pues hay que darles ese reconocimiento, porque detrás de una persona con hemofilia que enfrenta la vida, hay una mamá que lo acompañó, y lo que sucede en nuestra dinámica familiar, es que a la mujer portadora de la enfermedad muchas veces le recae toda la responsabilidad, como ella era la que portaba la enfermedad, muchas veces los núcleos familiares, las dinámicas familiares cargan a la mamá de la responsabilidad del cuidado del niño, y por supuesto, esta sintomatología de sangrado tan fuerte, pues va acompañada desde un cuidado familiar constante, que apoya y soporta a esa persona con esta enfermedad. Natalia, todos los días en Paribuleando con vos tenemos dos momentos muy felices, a ver, dígame cuáles dos. El del tinto. El del tinto, y cuando recibimos las llamadas de ustedes los televidentes, Paribuleando con vos, Carmen Ríos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿y usted cómo le ha ido, Carmen? Yo tengo una pregunta para David y Luis. Por supuesto, cuéntenos, ¿cuál es? La pregunta es la siguiente, resulta y pasa que una persona en condición de hemofilia, yo quiero saber si puede donar sangre o no puede donar, porque ya que la sangre se vive en tres grupos, entonces si ellos tienen un factor de la coagulación que no funciona, pero las plaquetas, los glóbulos rojos y lo demás, así funciona, pueden donar o no. Bueno, Carmen, muchas gracias, qué bueno que puedan nutrir este tema de las personas en condición de hemofilia. Entonces, antes de que ustedes le respondan, nosotros también queremos ser reiterativos en algo. Hoy estamos hablando también desde las experiencias y las vivencias. Esta información nosotros también debemos validarla cuando visitamos a los especialistas, temas médicos. Entonces, ya saben que ellos nos darán también desde sus opiniones y desde lo que han conocido, desde las experiencias, pero también debemos explorar desde lo médico. Entonces, ¿quién le va a responder? Carmen, Carmen, hola. Pues, también depende, pues, no hay ninguna limitación para que la persona pueda donar, ¿cierto? Por ejemplo, si David quiere donar sangre, él lo puede hacer, siempre y cuando esa sangre solamente se use para, no para plasma completo, es decir, solamente para glóbulos rojos, ¿sí me hago entender? Sí, o sea, que sería para unas condiciones específicas, o sea, tendrían que decirle a la persona que esté tomando la sangre en el laboratorio, también lo tienen que saber. Correcto, un ejemplo, David es RH A positivo, yo soy A positivo, yo en estos momentos tuve un accidente de tránsito, tengo de pronto un sangrado, tengo la hemoglobina baja, él me puede donar la sangre normalmente, porque yo lo que necesito es hemoglobina, ¿cierto? Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Muy bien, Luis Miguel, muchísimas gracias. Bueno, si usted tiene una experiencia, si su hijo tiene condición de ser hemofílico, usted nos puede contar sus experiencias, cómo va con esta enfermedad, con este trastorno. Estamos parigüeleando con vos, Día Mundial de la Hemofilia. Volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos, 17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia, y precisamente estamos hablando con esas personas, y sobre esas personas en condición de hemofilia. Y lo leo, porque tenemos que ser muy precisos, así como lo han sido muchos de esos televidentes que nos han llamado, que también se están sensibilizando sobre el manejo de este tema. Y es precisamente David Andrés, porque usted nos decía, es que la perspectiva cambia. Y quiero remitirme a las afectaciones que tiene la cotidianidad de una persona en condición de hemofilia. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo cambia? Pero también cómo puede retomar su rumbo cuando la asume. Que eso lo habíamos empezado a tocar al principio del programa, pero saber que de pronto hay muchas actividades que no se pueden desarrollar, sí tiene afectaciones psicológicas, pero también la tiene el hecho de enfrentarla, de sobrellevarla. Claro que sí. Hoy, el 17 de abril, lo que estamos es conmemorando a todas esas personas que enfrentan su vida con hemofilia, ¿cierto? Entonces yo voy a poner desde mi ejemplo, pero sé que los retos que enfrenta la comunidad son mucho más grandes, ¿cierto? A ver, convivir con la enfermedad es difícil. Primero, por la sintomatología clínica, que va a acompañar de mucho dolor. Segundo, porque si no nos atienden bien, se generan secuelas físicas que van reduciendo nuestra movilidad. Y aunque nuestra ciudad hace un esfuerzo grande por día a día, ser un poco más abierta para las personas con movilidad reducida, sin embargo, nos seguimos tropezando y nos toca dar vueltas y de todo. Pero bueno, ahí hay un tema que enfrentar en la cotidianidad, que es como desplazarnos y de todo. Lo otro es el sistema de salud, aunque hace también el esfuerzo por brindarnos el tratamiento, también tenemos unas luchas allá para acceder al tratamiento. Y la otra ya es en nuestra relación social y familiar con nuestros amigos, digamos, todos los retos que hay ahí con el género que nos guste, ¿cierto? Cómo trabajar con ese género que nos gusta, pues, a partir de nuestra limitación. Entonces, yo creo que lo principal es participar, acudir a escenarios de educación, porque ahí cuando te educas, te empoderas, entiendes cómo funciona tu enfermedad, qué puedes hacer, cómo, qué no puedes hacer, qué hábito debes de tomar, qué hábito debes de dejar, ¿cierto? Empieza uno a coger de todo un poquito para poder enfrentar, digo, para poder beneficiarse más. Y después, hacer un trabajo, digamos, terapéutico. A veces le tenemos mucha pereza a la psicología, pero yo les digo que a mí me ha servido. Cuando uno se trabaja a sí mismo, muchas veces ponemos todo afuera, pero cuando trabajamos en sí mismos, empezamos a encontrarnos, empezamos a perdonarnos y eso lo vamos trasfoblando a nuestras familias, a nuestras otras relaciones y vamos, y yo creo que en la medida que nos empoderamos y nos aprendemos a conocer mejor, en esa medida, el mismo universo nos va abriendo camino, nos va abriendo puertas y nos va llegando un poco más allá, claro. Sí, señor, llegamos a nuestro momento feliz porque tenemos otra llamada en Pariboleando con vos desde Bello. María Medina, muy buenas tardes, adelante. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Lo más... Bien, doña María, tiene el televisor con volumen, le tiene que bajar todo el volumen al televisor para que nos comuniquemos por el teléfono, si no, la comunicación es muy difícil, nos colabora, por favor. Sí, ya. Listo, adelante. Sí, sí, primero que todo, para felicitar a David, yo me llamo María Bernarda, Medina Múnera, muy conocida en la liga de hemofílicos, somos tres hermanas, somos portadoras del bombi lebrán, y mi pregunta es, ¿por qué siendo las tres hermanas hay una que severa, otra menos severa y yo que soy más leve? Mi pregunta es esa, ¿por qué? Porque eso así, viendo que todas tres tenemos el bombi lebrán, somos la misma, pues, la misma familia. Doña María, muchísimas gracias a usted por ayudarnos a entender y a explicar esta condición, gracias por paribolear con nosotros, adelante. Bueno, yo voy a darle un saludo a María Bernarda, muchas gracias por el saludito, se sabe que por allá las puertas abiertas para que nos salude y para podernos poner al día, María Bernarda. Digamos que mi apreciación hay el tema del bombi lebrán, aunque hoy no hablamos mucho y nos excusamos, y no que paribolear es muy bueno, entonces a uno se le va el tiempo y bueno, se nos fueron temas como la enfermedad del bombi lebrán, que es una enfermedad afina a la hemofilia. La liga tiene muchas personas con bombi lebrán, y es una enfermedad que no discrimina a hombres y mujeres como la hemofilia, sino que también se manifiesta en mujeres, pues, se puede manifestar. María Bernarda, yo creo que en la herencia, cuando en el juego de aportes de cromosomas del hombre y la mujer para ese nuevo ser que nace, la variabilidad es muy amplia, entonces yo creo que, yo me inclino hacia que es ese juego de aporte de información genética, cuando sea la magia de la concepción, la que a uno nos pone leve, a otros moderados y a otros severos, pero yo creo que el compañero Luis nos podría poner más ahí. Sí, eso depende, pues, lo que estaba diciendo David, de la información genética, que contengan, pues, los dos, tanto el factor X, perdón, como el, ahora no, hablando tanto de factores, tanto la información genética, de la información genética, tanto de la mujer, como del hombre. Entonces, eso es un juego, como dice David, eso es un juego genético, que es muy difícil, de pronto, de describir, entonces eso más que todo, pues, la verdad es que, mi consejo, o mi sugerencia para, María Claudia, no, María Bernarda Medina, Múnera, es que consulte directamente la Federación Mundial de Hemofilia, o directamente con un hematólogo, pero más que todo eso es, la variabilidad es por la misma, el mismo juego genético, que se realiza en la concepción. Natalia, usted ahorita estaba muy interesada, y creo que los televidentes también les va a interesar muchísimo, saber sobre esos programas que tienen, con públicos muy definidos, usted quería saber, qué pasa con niños, con adultos, con... Vea, mejor dicho, es que lo que pasa primero, lo que todo es que esté pariboleando en una hora, se nos va acabando muy rápido, entonces rápidamente tenemos que decir, qué es lo que va a pasar mañana, porque se nos acabó el tiempo, la invitación que ustedes quieren hacer, para que todos se encuentren mañana a las 8 de la noche, mejor dicho, díganos usted toda la información. Bueno, no, claro que sí, nos faltaron los programas, ahí hicimos un breve resumen, pero en las redes sociales de la Liga, se pueden meter y van a consultar, son programas educativos muy interesantes, muy a la medida de las necesidades de las personas con trastornos, de la coagulación, entonces la invitación para que se acerquen y participen de estas actividades. Lo que sucede es que mañana, hoy y mañana, EPM se vinculó con el Día Mundial de la Hemofilia, y va a iluminar de rojo, el puente de la 4 Sur, y el edificio Inteligente, y mañana a las 7 de la, mañana miércoles a las 7 de la noche, en la estación Estadio, vamos a acompañar al colectivo Ciclas, en un recorrido en bicicleta, sensibilizando a la comunidad en general. Muchas gracias a Parigüeleando por este espacio. Pero, ¿es a las 7 o a las 8? Usted me decía que es de Carlos C. El punto de encuentro para las personas con hemofilia, las familias con hemofilia, es la estación Estadio, para poderles rentar la bicicleta, y demás a los que no tengan. Y de ahí nos desplazamos al Carlos C, que es el lugar donde sale la ciclada, la ciclada oficial, que sale todos los miércoles a las 8 del Carlos C. Y todos los podemos acompañar. Y vea la información de la liga. Ahí sí, porque cuando empiece esa musiquita, mejor dicho, ya los despedimos antes de la música. La línea de orientación 24-7, es una línea de urgencias, de orientación, para que se animen a consultarlas, si tienen inquietudes. Nuestros teléfonos físicos, correos, redes sociales, por allá los esperamos para que tomemos también cafecito. Bueno, y ahora sí, llegó el momento de despedirnos, de agradecerles a ustedes, a Luis Miguel Hoyos, y a David Andrés Cuartas, por sensibilizarnos en Pariboleando con Voz, sobre el tema de la hemofilia, sobre las personas en condición de hemofilia. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, por preguntarnos. Y Natalia, el momento triste de Pariboleando con Voz. Este es el momento triste. A ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y como siempre les decimos, quédese aquí en Telemedellín, siempre con Voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!